La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es una enfermedad infecciosa causada por un parásito, el tripanosoma cruzi, la cual es transmitida secundaria a la picadura de un insecto. Esta chinche es conocida como chinche vesucona, chinche hocicona, redúbido, vinchuca, barbeiro, una gran variedad de nombres dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Su nombre científico pertenece al género triatoma con diversas especies. Pues resulta que dentro de este insecto viven los parásitos de tripanosoma cruzi. Normalmente la chincha es de hábitos nocturnos, lo cual quiere decir que cuando la persona se encuentra durmiendo, esta la va a picar para poder alimentarse de su sangre. Y al mismo tiempo cuando ocurre la picadura, pues va a defecar y en sus heces van las formas infectivas del parásito. Como la picadura es dolorosa, normalmente como reflejo la persona tiende a rascarse o a moverse en la zona, lo cual implica que los parásitos que vienen en las heces puedan entrar por solución de continuidad, es decir, que se arrastre desde el lugar de la defecación hacia la picadura y en esa herida puedan entrar los parásitos. O bien con las manos poder infectar e inocular en otras partes del cuerpo, como normalmente los ojos u otras mucosas. Si bien existen otras formas de transmisión más accidentales, como lo pueden ser la transfusión sanguínea de un donador infectado, la transfusión perinatal, es decir, de madre a feto, o la transmisión accidental en trabajos de laboratorios de investigación, estos casos son muy escasos. Pues bien, tripanosoma cruzi como parásito tiene cuatro formas en su ciclo de vida. Dentro del parásito existe como forma de epimastigote, el cual es replicativo, es decir, se va dividiendo por fisión binaria, pero no infectivo. Se debe diferenciar en la parte final del intestino de este insecto hacia tripomastigote metacíclico, el cual no se puede replicar, pero ya es infectivo y es el que entra a través del arrastre hacia la picadura. Una vez adentro del organismo, que cabe señalar que puede infectar no solo al ser humano, de hecho el ser humano es un hospedero accidental, lo normal es que el parásito esté infectando otro tipo de mamíferos como perros, gatos, tlacuaches, etc., en los cuales no va a producir enfermedad. Entonces adentro del mamífero, estos se van a poder diferenciar a amastigotes, una forma intracelular, es decir, que vive adentro de las células del organismo, principalmente macrófagos, y ahí es donde se va a replicar, a multiplicar, para posteriormente poder diferenciarse hacia tripomastigote sanguíneo, que es el que estamos observando aquí y el que se puede observar en los análisis de sangre, el cual es infectivo ahora para la chinche, que al consumir sangre de un mamífero infectado, pues los va a adquirir y se va a completar su ciclo de vida. Ahora bien, la enfermedad está dividida en tres fases, aguda, latente y crónica. La enfermedad aguda es la primera revelación de síntomas ocurridas al menos tres días después de la infección, es decir, de que ocurrió la picadura de la chinche. Lo primero que se va a observar son signos de puerta de entrada, es decir, anormalidades en la piel que van a indicar que hubo una picadura de insecto. En este caso se denomina como chagoma a la aparición de una inflamación con rubor en la zona de la picadura. Cuando esta inoculación se lleva a cabo en los ojos, se denomina como signo de romaña, el cual es una inflamación bipalpebral que va a reducirse de una forma espontánea después de al menos 30 días. Podemos tener algunos síntomas inespecíficos como son fiebre, malestar general, astenia, adinamia, es decir, el paciente no tiene ganas de realizar actividades e inclusive algunas anormalidades cardíacas espontáneas. Como estos síntomas no son específicos, no es considerado en el diagnóstico diferencial esta enfermedad, lo cual es un peligro porque puede avanzar hacia la fase crónica. La fase latente puede durar años y es una fase en la que prácticamente no hay signos y síntomas. Si acaso ocasionalmente se pueden detectar anormalidades en el electrocardiograma de manera fortuita cuando lo solicitan para otro motivo, llegando a la fase crónica en la cual se ven anormalidades principalmente en el corazón, en el esófago y el colon, ya que el parásito en forma de amastigote tiene predilección de habitar en estos lugares, produciendo daños en ellos. En el corazón va a provocar insuficiencia cardíaca y secundariamente puede morir el paciente y en el sistema digestivo los va a agrandar de tamaño. Estamos hablando de un mega esófago y un mega colon, llegando a poder ser de tamaños sorprendentes respecto al tamaño normal de estos órganos. Ahora, en cuanto al diagnóstico de la enfermedad, pues va a depender de la fase en la que se encuentre. En la fase aguda principalmente tenemos la búsqueda de tripomastigotes sanguíneos en ya sea el frotis de sangre periférica de una biometriomática o mejor aún, la solicitud explícita de búsqueda de estos parásitos en la gota fina, que no es otra cosa más que una atención también de Rye o Hiemsa de sangre total en búsqueda de estos parásitos, pero ya una búsqueda intencionada, dado que en algunos casos es tan poca la parasitemia, es decir, la cantidad de parásitos en la sangre, que en una revisión normal de frotis de sangre periférica pueden ser pasados por alto. Normalmente los parásitos pueden encontrarse en sangre de un paciente infectado después de 14 días hasta 28 días después de la infección, es decir, de la picadura de la chinche, un periodo muy corto en el cual es posible detectarlos de esta manera directa. Existen otras pruebas como el cultivo de estos parásitos o el seno diagnóstico, las cuales son pruebas muy especializadas, que normalmente se realizan solo en centros de investigación y de manera particular al menos yo no encontré algún laboratorio de referencia aquí en México que las realizara. Estas pruebas, pues el cultivo, como su nombre lo dice, es un cultivo de sangre para obtener epimastigotes replicativos in vitro y el seno diagnóstico es alimentar chinches libres del parásito con la sangre del paciente y analizar sus heces después de hasta 30 días de que se alimentaron de esta sangre en búsqueda de los parásitos. Por supuesto, existen también diseñadas pruebas de PCR para la detección de tripanosoma cruzi, sin embargo también es escasamente ofertada en el mercado. Pasando para métodos diagnósticos de la fase latente y de la fase crónica, pues nos encontramos primordialmente a la detección de anticuerpos, ya sea anticuerpos totales o anticuerpos IgG, antitripanosoma cruzi. Si bien es cierto, existen algunas reacciones cruzadas con leishmania, es la prueba de elección en estas fases. Dado que ya a este nivel solamente existen amastigotes viviendo en ciertos órganos y ciertas células del organismo, ya no hay presencia de tripomastigotes sanguíneos. Por supuesto también existe el diagnóstico histológico a través de cortes de tejidos u órganos que son los que presumiblemente están infectados por tripanosoma, sin embargo este diagnóstico ya cae en manos del anátomo patólogo, a través de una tensión de hematoxilina y eosina del tejido sospechoso. Por último, en cuanto a la prevención de la enfermedad, pues primeramente está comprender que es el control del insecto vector, el cual presumiblemente habita en cualquier zona geográfica del continente americano que se encuentre entre 0 a 1800 metros sobre el nivel del mar. Preferentemente este insecto habita en zonas rurales y tiene predilección del vivir en aquellas zonas en donde las casas estén construidas con materiales de asbesto o madera o algún otro tipo de material vegetal en donde puedan realizar huecos y ahí vivir. Por otra parte también se han hecho esfuerzos para reducir otros tipos de transmisiones que aunque menos frecuente pueden ser en algún dado caso fuentes también de infección como lo mencionaba las transfusiones sanguíneas. Al menos en México la norma oficial de bancos de sangre ahora ya obliga a realizar pruebas serológicas de tripanosoma a todos los posibles donadores de paquetes sanguíneos en conjunto con otras enfermedades de testeo obligatorio como el VIH, la sífilis y los virus de hepatitis.